¿Qué tan reales que te puedes tú pagar dinero para saltarte la espera? ¿Esto es posible? No muy buena pregunta no es posible en casos de familiares no existe una manera de avanzar un caso en pagar una persona a un abogado o notario no es posible como jump the line hay que esperar para el procesamiento de su caso lo que lo que puede ayudar en tener un representante un abogado es que nosotros sabemos exactamente lo que es requerido en un paquete y no recibimos rechazas de nuestros casos estamos revisando el último mes como con el equipo hace una semana atrás pienso o dos semanas y en octubre metemos más de 120 paquetes a inmigración y sólo pienso que es correcto fidel que sólo recibimos una rechaza y eso era la culpa de inmigración entonces por eso es de ayuda a tener un abogado para no tener una demora por una un error en su caso pero no es inmigración no va a avanzar el caso sólo porque alguien tiene un representante